La Villa Cultural Huequilemo permanece cerrada al público. Solo se abre de manera excepcional para algunos eventos. Continúa a la espera de la restauración post-terremoto. Mientras eso ocurre, el trabajo en su interior y en la biblioteca, que de manera temporal atiende a los usuarios en la sede vecinal del sector, no ha cesado. Les invito a revisar un resumen de la labor realizada durante el año 2023. Mantención de la Villa Cultural Huequilemo. La Villa Cultural Huequilemo es un espacio, es un recinto patrimonial de casi 5 hectáreas y 3.500 metros de edificación. Su mantención ordinaria comprende la preservación básica del parque, los patios, la poda de seto, retiro de rama y desmalezado, a veces corte de ramas o de tronco, aseo permanente del exterior y del interior, limpieza constante de los canales de regadío, que comprenden también tramos exteriores a la villa de otras parcelas, aseo de los patios, pasillos, salas, control de plagas, reparación de techumbre cuando hay goteras, corte de pasto, limpieza en general. Y todo ello demanda un enorme trabajo y que eso no para durante todo el año. Salidas del Bibliomóvil desde marzo a diciembre de 2023. Marzo partió con la coordinación de las escuelas que son parte del proyecto Bibliomóvil Huequilemo, que comenzó el año 2022 y que concluye el año 2026. Son 11 las escuelas de la Comuna de San Clemente que este programa atiende durante todo el año con talleres de fomento lector y préstamo de libros a domicilio. El MAULE imposible. Esta fue una actividad organizada por las fundaciones MAULE y 3XY, tuvo su sede acá en la Villa Cultural Bilquilemo. Fue un encuentro que convocó a más de 200 personas del mundo político, cultural, productivo y académico, y que tuvo como objetivo reflexionar sobre los distintos temas que tienen que ver con el desarrollo de la región. Restauración del Cristo de Wilquilemo fue realizada en el Laboratorio de Esculturas y Monumentos del Centro Nacional de Conservación y Restauración, del Servicio Nacional del Patrimonio. Ha sido un trabajo de largo aliento que comenzó el año 2017 y en el que tuvimos permanente participación en la toma de decisiones de intervención de esta pieza. Concluyó en diciembre de 2023 con la entrega de la memoria de intervención, las fichas clínicas y los anexos de estudios e informes. El Cristo es una bella talla de madera policromada de factura colonial. En estos momentos permanece embalado en el CNCR en Santiago a la espera de su traslado a Wilquilemo en marzo de 2024. En abril fue inaugurada la exposición Memoria Campesina de Wilquilemo Fotografías y ésta permaneció abierta al público en el Centro de Extensión de la Universidad Católica del Mable hasta el 5 de mayo. Posteriormente fue montada en la Villa Cultural Wilquilemo para exhibirla en otros momentos durante el año. Esta exposición fotográfica está compuesta por 30 piezas que ponen en valor la memoria campesina de Wilquilemo. Para conmemorar el día del libro y la lectura se organizó dos actividades. Una de ellas en la Escuela Los Montes de la Comuna de San Clemente hasta donde llegamos con nuestra biblioteca móvil y la segunda se realizó en la Villa Cultural que abrió sus puertas para recibir a los niños y niñas del primer ciclo básico de la Escuela Bella Unión de la Comuna también de San Clemente y la Escuela San Miguel de Talca. Con un gran marco de público, aproximadamente 2.500 personas se celebró en Wilquilemo el Día de los Patrimonios el último fin de semana de mayo. Durante ambas jornadas el visitante pudo recorrer la casona y el parque disfrutar de expresiones variadas, de canto, danza, folclor, juegos típicos y degustación de comidas preparadas por los vecinos. También hubo momentos para celebrar la fe en el bodegón de la casona visitar la exhibición fotográfica que estaba montada para la ocasión y también pudo visitar la sala en donde se exhibió el piano de Chiqueren del año 1885. El 22 y 23 de junio la Villa Cultural recibió a los estudiantes de la Escuela Arturo Prat de la Comuna de San Clemente y Escuela Santa Marta de Talca. Para ellos estaba preparada en el bodegón de la casona una charla didáctica e interactiva con el Museo Itinerante de los Pueblos Originarios del profesor Mauricio Valenzuela. Durante el segundo semestre colaboramos con la organización del estreno del documental El Club del Árbol de Talca, obra que da cuenta de los 30 años de labor de esta importante institución de protección del medioambiente y que buscó apoyo en nuestra institución. Fue presentado en el Centro de Extensión de la Universidad Católica del Mable con un gran marco de público. La primera semana de septiembre se llevó a cabo el Encuentro de Cantores. Fue una jornada hermosa donde el canto, la vida campesina y la religiosidad popular fueron los temas relevantes de la jornada. El 5 y 6 de octubre se llevó a cabo la celebración de la Semana de la Geología. La actividad fue convocada por la Escuela de Geología de la UCM. Permitió reunir a expertos, estudiantes, autoridades y representantes de la comunidad que apuestan por el desarrollo local, valorizando y salvaguardando el patrimonio natural y cultural presente en el territorio. Contó con una amplia gama de actividades, incluyendo charlas informativas, exhibición de estan temáticos y la participación de expositores destacados en el campo de la geología y la geodiversidad. Recibimos también a la Escuela de Geología para una actividad enfocada en la comunidad, particularmente con los comités ambientales locales de la región del Mable. En octubre de cada año, junto al Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas y su coordinación de fomento lector, se organiza la celebración del Día de Biblio Móvil. Con ello, se busca dar a conocer el trabajo de los más de 60 servicios de bibliotecas móviles que existen en Chile. En nuestra región somos siete. Talca, Alicantén, Pencaue, Parral, Wilquilemo y dos en Curico. La celebración del 2023 se llevó a cabo en la Plaza Pública de la Comuna de Pencao. En noviembre fue inaugurada en el Campus San Miguel, en la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas, la exhibición fotográfica El 27F en Wilquilemo. Esta muestra demandó varios meses de trabajo. Lo hicimos con el propósito de resguardar la memoria de lo que fue el terremoto de 2010 en Wilquilemo. Durante el 2023 recibimos la visita de diferentes escuelas de la Comuna de Talca, San Clemente y Retiro. Además de los estudiantes de la UCM, de las escuelas de Sociología, Pedagogía en Educación Básica, Arquitectura y Educación Física. Todo ello para el desarrollo de laboratorios programados con sus respectivos profesores. Por supuesto, nosotros acá les hacíamos las visitas guiadas, una introducción a lo que es la casona, lo que es el monumento histórico y el parque. El sueño de devolver a la comunidad este monumento histórico continúa en pie luego de la firma, el 6 de noviembre de 2023, del Acta de Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Obras Públicas y la Universidad Católica del Maule. El acuerdo tiene como objetivo llevar a cabo el proceso de revisión colaborativo para la actualización del proyecto, restauración y puesta en valor de la ex Casa Patronal de Wilkilemo. El Museo de Wilkilemo conserva una hermosa colección de bordados que tiene un significado muy trascendente, pues se trata del oficio de bordar que tiene su origen en la época fundacional de la villa, en la década del 70. Las protagonistas de esta muestra son las mujeres del campo, vecinas de la villa y las historias campesinas que ellas plasman en sus telas. En noviembre de 2023 recibimos los fondos provenientes del Ministerio de la Escultura, las Artes y el Patrimonio para la ejecución del proyecto Almacenaje, Documentación y Difusión de la colección de mobiliario doméstico que resguarda el museo. La iniciativa debe estar terminada en julio de 2024. Por tanto, todas las labores que contempla el proyecto están en pleno desarrollo. Cerramos el año con la cantata navideña. Esta es una actividad muy valorada por toda la comunidad. Lo que se presenta es el resultado de un trabajo realizado con los niños de Wilkilemo. Ellos reciben clases de coro en nuestra biblioteca y son dirigidos por la profesora Carla Alvarado con el apoyo de María Gabriela, quien es la gestora de nuestra biblioteca pública. En la oportunidad, el visitante también tuvo acceso a la exhibición de bordados que permanecía montada en la Villa Cultural y también recorrer el parque, los corredores de la casona. Durante el año, y siempre con el objetivo de mantener Wilkilemo en la memoria colectiva, editamos una serie de artículos con temas relevantes del museo, los que fueron publicados por Diario Talca en un lugar destacado dentro de la sección Patrimonio. Agradecemos a Diario Talca la posibilidad de publicar todo lo que tiene que ver con Wilkilemo. La verdad es que para nosotros es un regalo que ellos nos permiten estas publicaciones de manera gratuita. Como pudieron apreciar, el 2023 estuvo cargado de actividades a pesar de las condiciones en las que la casona se encuentra. Los invito a estar atentos a nuestras redes sociales, a nuestro Facebook y a nuestro Instagram, que es donde damos a conocer con anticipación las fechas en las que de manera excepcional se abrirá la casa durante el 2024. Y este año, más contentos que nunca, sabiendo que a partir de marzo se inicia la actualización de nuestro proyecto de restauración.